Continuando, fíjate que quiero comentarte rápidamente que Tom Cruise, bueno muchos conocemos a papacito Tom Cruise Fíjate que es el chaparrito más sexy según el One Four, hicieron una encuesta y cuestionaron dos millones de mujeres acerca de los hombres que sin medir un ochenta son guapísimos Así que Tom Cruise se llevó al primer lugar, pero fíjate que este chico mide 1.73, que viendo, bueno, en el mundo, es de diferente estándar porque en el mundo anglosajón 1.73 es el chaparrito, bueno en nuestro país es, bueno, 1.73 está alto, pero allá está el chaparrito, así que este chaparrito de 1.73 es considerado el más sexy del mundo Pero pues si te das cuenta, su mujer es un mujerón como de 1.80, entonces él sí está muy sotaco, la verdad Pero pues así el Tom Cruise chaparrito es sexy, ¿eh? A mí la verdad no me gusta ¿Qué? No soy agresiva, están diciendo agresiva, no sé por qué, pero bueno, ahí está el chaparrito más sexy del mundo Chicas, coméntenos a través de www.tvbus.tv si están de acuerdo conmigo, que no les gustan los chaparritos Ah, no se crea, si están de acuerdo que Tom Cruise es el chaparrito más sexy Déjenme decirles a todos ustedes que Gina no anda con, ni sale, ni se relaciona con chaparritos, nada de eso A ella le gustan altos o nada, de hecho yo creo que es una de las razones por las que ella no tiene novio, pero bueno ¡Qué fuerte!